bueno 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 gente ya vamos a hablar del super clásico que se viene próximamente el sábado 2 de septiembre el día de hoy estamos aquí en directo cabros estamos a 26 de septiembre queda exactamente una semana para una nueva edición del super clásico del fútbol chileno estoy queda una semana guan y estoy nervioso de verdad estoy muy nervioso porque es que siempre los partidos con la u tenemos la ventaja a favor llevamos prácticamente de 10 años sin perder un clásico pero siempre está el morbo siempre está el nerviosismo de que si perdemos guan se corta la racha estoy muy nervioso para el partido y eso que queda una semana guan y ojo para la video reacción invité a mi amigo de la u hermano lo invité y el guan está arrugando david chulito te lo digo desde aquí en directo frente a toda la gente no arrugues guan la otra vez viniste en un partido de la u contra colo colo en el monumental viniste a mi casa empatamos o sea fue un partido de mierda pero viniste para este partido tienes que venir hermano no es en el monumental en el monumental llevamos más de 20 años bailándote esto ya es estadio neutral guan y más encima no va la gente de colo colo está ahí está ahí asustadito hermano está ahí asustadito que llevan seis partidos sin ganar hermano seis partidos sin ganar guan andai todo radiante porque la u estaba a tercero y ahora que están fuera de copas fuera de todo arrugais no puede ser hermano tenés que venir te espero aquí hermano te espero aquí el domingo me pregunté aquí color favorito te voy a bañar de nuevo guan te voy a bañar guan color favorito blanco y negro pero bueno queda una semana para el superclásico insisto estoy muy nervioso cabrón cómo se sienten una se queda una semana para el superclásico cómo se sienten cabrón yo insisto estoy bastante nervioso pero confío confío en colo colo el historial está todo a favor tenemos todo a favor lamentablemente no van a poder ir hincha de colo colo arrugarnos los de la u pero puta lamentablemente no hay hincha de colo colo es una pena guan que para esta clase de partidos no puedan hincha visitantes pero bueno la seguridad es como es guan la seguridad en los estadios es nula guan ya sabemos lo que ha pasado en otros clásicos guan de hecho en el último clásico entre el cubo y la uve ese partido que empatamos 0-0 ese partido malísimo recordemos que no voy a decir hincha de colo colo porque para mí no son hinchas son delincuentes tiraron un corta pluma yo sólo deseo yo sólo deseo cabrón para el superclásico primero que el colo gane eso es obvio pero lo único que pido cabrón para este superclásico que no sea un 0-0 lo pido por favor hermano que no sea un 0-0 y que también no haya ni un incidente ni nada que manche de nuevo el fútbol chileno guan es lo único que pido hermano que no sea un 0-0 de mierda pero que sobre todo esté en las condiciones de seguridad todo guan yo es lo que más deseo hermano porque de verdad ya como que se está acostumbrando en el fútbol chileno que ocurran e incidente y todo esto y no tiene por qué ser así guan así que de verdad me dice se va buena buena lucas 1-0 ganar bulla que realmente creen que va a ganar la una hermano que van a que van a ganar hermano que van a ganar bueno no 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 van a ganar no no sinceramente estoy muy nervioso todo lo que queráis pero el superclásico lo va a ganar colo colo el superclásico lo va a ganar colo colo no sé si por goleada opino que va a ser un partido difícil creo que la u no sé si va a jugar a ganarlo yo opino que la u puede hacer lo mismo que hizo en el monumental contra colo colo se puede encerrar atrás puede dificultar la profundidad de colo colo y buscarlo de contra así que por esas razones no creo que sea una goleada colo colo eso sí opino que lo vamos a ganar la van a la u yo opino que la clave del partido va a ser calitos palacio calitos palacio y yo que este partido se va a agrandar calitos palacio no lo nominaron a la selección así que esto tiene que este partido para acá los palacios tiene que ser un golpe encima de la mesa para demostrarle a ver hizo que por qué no lo ya por qué no lo llamó así que nada mete a mí en pizarro igual igual puede ser es se le abrió el arco contra católica igual que se le abre el arco contra la u estaría pulento bueno lucas como estáis estoy bien copita estamos aquí gana colo colo 3-1 se la chunto me dais mod si hermano estáis más guay eso sí en esta clase de partidos siempre como decía al inicio siempre está el nerviosismo hace poco me escribieron en el chat que si perdíamos a gustavo quinteo lo tiene que lo tienen que echar no yo opino que si perdemos el clásico que no creo que pase no hemos perdido desde hace 10 años un partido con la u no perdimos ni con mario salas tengo walberto jada un partido contra la u menos yo creo que lo vamos a perder con quintero aunque en el hipotético caso de que lo perdamos no creo que se tenga que echar gustavo quinto yo insisto que si gustavo quinto se tiene que ir se tiene que ir a final de año y bueno yo creo que para este partido contra la u si colo colo gana este es un partido muy importante los clásicos son muy importantes ganar en un clásico te sube la moral y como decirlos te sube la moral y ganar este clásico puede ser un golpe anímico para colo colo e increíble para ganar el campeonato yo opino que si colo colo gana el superclásico ante la u se mete de lleno por la pelea por el campeonato se mete pero de lleno de lleno a la pelea por el campeonato que mira si ganamos ya nos acercamos bastante conversar y con un partido menos y después del partido contra la u nos tocaría copiapó que yo opino que copiapó le ganamos a copiapó en el monumentario que se le gana y después viene cobresal así que yo creo que si ganamos el superclásico poner un golpe encima de la mesa por el campeonato y yo opino que cobresal quedó fuera la copa chile lo goleó cobresal yo creo que después superclásico le vamos a ganar les vamos a ganar a cobresal y va a venir el bajón de cobresal que tanto estamos pegando yo opino que cobresal en algún momento se va a caer no ha llegado el momento pero yo creo que este va a ser la parte del campeonato donde cobresal se va a caer y colo colo va a aprovechar y se va a meter de lleno a la pelea por el campeonato pero para que colo colo se meta de lleno a la pelea por el campeonato tiene que ganarle a la u de chile hay que ganarle a la u para meternos de lleno por el campeonato si pelegrino no gana que se vaya y suba al profe miranda no hermano hermano sinceramente gane no pierda en el clásico no opino que tenga que no por mí que lo echa no por mí me chupa un huevo pero mi opinión aunque pierda en el superclásico no opino que tengan que echar a pelegrino porque pelegrino opino que con el plantel de mierda ya lo dije en un tiktok pasado pero lo vuelvo a decir aquí con un plantel de mierda que tienen con con osorio asadi lea fernández y diez más y todo un plantel más el pelegrino le ha sacado el jugo al equipo han ganado partidos los los lo metió por harta fecha día del campeonato pero en algún momento se tenían que caer buen en algún momento se tenían que caer además la u no trajo grandes refuerzos para esta segunda rueda y opino que eso el efecto harto a la u y eso pero no opino que tengan que echar a pelegrino pelegrino es un gran técnico buen ha demostrado grandes cosas con otros clubes pelegrino un gran técnico y yo creo que si lo echan va a ser un error muy grande y yo para los directores técnicos yo creo los procesos largos yo creo en los procesos largos para los directores técnicos por ejemplo gustavo quintero si se acuerdan ahí apenas llegó ya había gente que lo quería echar porque colo colo no encontraba la vuelta cuando no estábamos yendo a la vez allá había gente que estaba puteando gustavo quintero que si este bueno sirve que lo tienen que echar y colocó lo se salvó el descenso y lo ratificó para él el año que viene en 2021 en el 2021 también lo iniciamos no lo iniciamos de gran manera tuvimos me acuerdo de un empate en la en la primera fecha si no me equivoco si después tuvimos algunas derrotas con palestino si se acuerdan cuando el árbitro benjar no nos cobró el penal tuvimos esa derrota con yulense y era bastante criticado gustavo quintero en ese tiempo que si lo tienen que echar que si no sirve pero mira la directiva le dio toda la confianza se quedó y me nos dejó casi peleando un campeonato bueno nos dejó casi peleando un campeonato que lamentablemente no se dio por no solo por cosas extra deportivas porque en 2021 si nos afectó caleta la pandemia pero pieno que igual la pechamos un poco pero también por el plantel no tan bueno que teníamos por eso creo que no se nos dio el campeonato de ese año pero nada después del año siguiente salimos campeones yo pieno que la u con pelegrinos tienen que darle sus añitos su añito su otro año que le hagan caso al director técnico y que el director técnico de la u pida en los jugadores que él quiere y formar su plantel formar su pretemporada yo creo que si le dan tiempo a pelegrinos yo opino que puede ser grandes cosas con la u mejor dicho eso es lo que no ha hecho la u no le ha dado la confianza de un entrenador han echado técnico tras técnico tras técnico y bueno pelegrino o sea obviamente algo de responsabilidad tiene del bajo rendimiento de la u porque el técnico está para sacarle el jugo está para sacarle el mejor rendimiento a los jugadores pero opino que también con cada paquete que tiene la u con cada paquete que tiene el técnico tampoco es mago güey ni también con la dirigencia que no ayuda en nada me acaba de llegar un comentario lo de azul azul no le ayuda a los técnicos y yo yo estoy de acuerdo güey azul azul no ayudan en nada güey yo opino que pelegrinos harto ha hecho por lo menos a pelegrinos sinceramente en mi opinión tienen que darle hasta final de campeonato que está gustando el vídeo hermanito sólo te quito 30 segunditos de tu vida para recordarte que te suscribas al canal que es completamente gratis cabros hay mucha gente que ve mis vídeos y no está suscrita yo me pregunto cómo puede ser esto si te gustan mis vídeos hermanito suscríbete al canal que es completamente gratis así llegamos a la meta de los 30 acá y bueno también lo puedes dejar a la campanita compita me podéis seguir en todas mis redes sociales y también recordarles que todos los vídeos que se ven aquí en este canal de youtube son extraídos de mi canal de twitch así que si no me sigues en twitch y no ves mis directos anda a verme compita anda a seguirme que es completamente gratis hago directos cada vez que juega el colo y casi todos los días entre las 9 y las 10 de la noche así que anda a seguirme compita que es completamente gratis que la u para mí va a quedar en zona de copa sudamericana mi papá ya cree que se vaya es que esa es la paja del chileno en general ven que no se dan los resultados y lo quieren echar al tiro hay que tener un poquito de calma con los entrenadores weón la u lleva cuatro años seguidos peleando el descenso weón ahora han subido un poco el rendimiento pero bueno tuvieron un bajón futbolístico que yo opino que tarde o temprano van a salir de ese bajón futbolístico yo opino sinceramente que la u puede salir de ese bajón futbolístico y meterse más arriba la tabla si le ganan el superclásico colo colo que yo opino que va a ser muy difícil porque colo colo viene bastante bien ya vamos a hablar de colo colo más en profundidad porque me ha alargado un poco hablando de la u pero yo opino que si la u le gana colo colo se puede meter un poquito más arriba yo opino que ya el campeonato para la u ya fue yo opino que colo colo cobresal guachipato y palestino ya se alejaron bastante de la u cuántas fechas quedan son 30 fechas y creo que vamos por la 21 quedan nueve fechas opino que no creo que la u gane nueve partidos seguidos la verdad pero yo opino que la u puede salir en el del hoyo que están ganando el superclásico que lo dudo por lo mal que está la u yo opino que quizás no se van a arriesgar opino que van a hacer un planteo bastante pasivo y yo opino que puede ser puede ser un 0 0 como el que hace poco esperemos que no esperemos que no mi opinión para el superclásico weán para mí o es un triunfo de colo colo contundente y con una superioridad amplia contra la u no te digo un 3 0 un 4 0 pero yo opino así un 3 1 un 2 0 bien un colo colo muy superior o un 0 0 esas son las sensaciones que tengo no veo a la u ganándole y siendo un superior a colo colo no lo veo no lo veo sinceramente y no te lo digo porque soy hincha de colo colo sino te digo esto porque yo opino que va a ser así insisto pues un 0 0 aburrísimo como el que hemos estado acostumbrados en los últimos años o es un triunfo de colo colo contundente y una superioridad amplia ante la u esa es mi opinión para el superclásico y opino que colo colo no va a perder colo porque el colo viene bien el colo ya lleva varias fechas subiendo el rendimiento desde que quedamos fuera de la copa sudamericana colo colo ha ido en alza ha subido el rendimiento carlos palacio jordi thompson está demostrando grandes cosas esperemos que a damián pizarro se le haya abierto el arco bray en corte o de polo opino que está haciendo grandes partidos ha subido el rendimiento de maximiliano falcón y de alan saldivia y bueno para el superclásico lamentablemente no vamos a tener a buscar lo paso o si es que llega va a llegar muy justo pero creo que no llega así que eso es una baja muy importante y también en la u creo que no va a saldivia en la u en la saga defensiva de la u saldivia es un hombre muy importante y creo que no va a estar para el superclásico así que eso conviene bastante bien para nosotros pero bueno yo creo que por eso colo colo le va a ganarlo porque viene muy bien la u viene con la confianza muy baja vienen de seis partidos sin ganar de un bajo rendimiento y obviamente tienen todo en contra el historial con colo colo la paternidad que tiene colo colo no sólo en el monumental sino en los partidos en general colo colo si gana el 2 de septiembre ya van a ser 10 años que la u no puede ganarle un partido colo colo así que nada difícil panorama para la u y por eso y esas cosas opino que colo colo le va a ganar a la u lo digo desde aquí gente colo colo va a ganarle a la u o o como se llama esto o va a ser un 0-0 todo aburrido no me la voy a jugar con un resultado cabros creo que la quiero que la gente del chat vaya dejando sus resultados vaya dejando sus resultados ahí no me la voy a jugar con un resultado pero opino que la clave del partido va a ser los extremos los extremos van a marcar la diferencia de este partido puede marcar la diferencia o jordi thompson y carlos palacios o lea fernández que lea fernández a veces juega de nuevo o no pero juega un poco de todo o lea fernández o darío sorio para mí ahí va a estar la clave del partido entre los extremos que opinan ustedes cabros esperamos que sea un lindo clásico wem esperamos que sea un lindo clásico y que obviamente gane colo colo y vamos con toda la fe nomás cabros y